A todos los empleados de Cerro Matoso, a todos nuestros contratistas, un saludo muy especial. Históricamente hemos dado un informe mensual o trimestral sobre el resultado de la compañía por medios escritos. Esta vez lo queremos hacer por este medio a ver cómo nos va y si nos va bien lo volveremos a hacer a través de este medio. Son ustedes nuestros empleados, son ustedes nuestros contratistas que logran que esta compañía salga adelante y que se vaya transformando en la dirección que tiene que ir. A todos muchas gracias. Quiero arrancar por los resultados del último trimestre del FJ-17. Este trimestre nos fue bien, logramos los resultados en seguridad, logramos nuestros resultados en producción, logramos nuestros resultados en costos y de la misma manera como nos ganamos el bono en el tercer trimestre del FJ-17, nos ganamos ese bono en el cuarto trimestre del FJ-17. Los felicito a todos, este bono pues tiene un monto de 1.920.000 pesos para todos los empleados antes y una vez se aplique el tema de ausentismo. Con respecto al FJ-17, pues quiero mencionar que en el tema de seguridad tuvimos unos muy buenos resultados, a pesar de que tuvimos 5 accidentes de alto potencial versus el FJ-16 donde tuvimos 3, eso nos tiene pues que abrir los ojos para asegurar que nuestros empleados y nuestros contratistas siempre vuelven sanos y salvos a casa. Eso es bien fundamental. En el tema del TRIF también lo bajamos, eso es bien importante, entonces eso también es relevante. En el tema de CIRES también lo bajamos con liberación de energía, pero de igual manera en seguridad nunca está la tarea terminada. En el tema de producción, en el FJ-17 logramos hacer una producción un poco por encima de lo que teníamos en el presupuesto, terminamos con casi un 1% por encima. Muy bien, muchas gracias, muy buenos resultados, eso le da confianza a nuestros accionistas. Y en el tema de costos, desafortunadamente no logramos mantener los costos dentro del presupuesto que teníamos, estuvimos un 1% por encima, esto pues es el resultado de que tuvimos unas paradas que no estaban programadas en la planta y pues eso nos bajó la utilización general de la planta. Para terminar con el FJ-17 quiero mencionar algo importante con el tema de comunidades y con el tema ambiental. En el tema ambiental lo seguimos manejando bien, seguimos teniendo unas muy buenas relaciones con las corporaciones, con los entes reguladores y en el tema social seguimos manteniendo nuestra estrategia con las comunidades y es importante mencionar que en este FJ-17 terminamos nuestra inversión social de 10 millones de dólares a la que nos habíamos comprometido en esta alianza por lo social que habíamos hecho con el Departamento de Prosperidad Social. Esto también es importante y de nuevo seguiremos con esa estrategia con los años venideros. Nuestras comunidades son nuestros vecinos y como lo he dicho en algunas ocasiones es mejor tener un buen vecino que un buen amigo lejos. Pasando al tema de producción, quiero mencionar que el FJ-18 es un año interesante. Como todos sabemos la esmeralda va a estar a toda su capacidad y nos va a permitir producir más de 40.000 toneladas en el FJ-18. Tenemos que aprovechar esta oportunidad de que estamos produciendo estas toneladas para poder hacer las inversiones que tenemos que hacer para garantizar la sostenibilidad de la planta y nuestras operaciones en un futuro cercano y a medio plazo. Pasando con el tema de costos, tenemos unos retos importantes. Continuar con nuestra estructura de costos baja, austera, porque en los próximos años no vamos a tener más de 40.000 toneladas de níquel y además los pronósticos de precios van a seguir entre 7.500, 8.000 dólares la tonelada hasta 10.500 dólares la tonelada. Esto apenas nos va a permitir generar caja y de pronto dar alguna utilidad operacional importante. Y para terminar esta conversación respecto a este FJ-18 que ya iniciamos, quiero pues recordar que siempre queremos que nuestros empleados y nuestros contratistas regresen sanos y salvos a casa. Y para esto siempre pensemos en el trabajo bien diseñado que básicamente tiene los cuatro elementos que ya conocemos. Uno, tenemos que tener a nuestra gente entrenada para hacer las tareas, tenemos que proveer un ambiente de trabajo seguro, tenemos que proveer las herramientas seguras, pero de igual manera tenemos que garantizar que tenemos los procedimientos. Entonces, cada vez que vayamos a hacer una tarea, pensemos en eso, en esos cuatro elementos que tiene el trabajo bien diseñado. A todos, de nuevo, muchas gracias por los resultados del FJ-17. Este es un resultado de ustedes, no soy yo quien logra estos resultados, son ustedes, ustedes son quienes están haciendo las tareas. Y de nuevo, que esto sea el camino pavimentado para tener un FJ-18 mucho mejor que el FJ-17. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones a sus familias. ¡Gracias!